buenos días amigos seguidores del canal de efemérides mexicanas e internacionales hoy es día 2 de junio del 2023 es martes vámonos por la lectura de algunas de las efemérides mexicanas e internacionales más importantes del día de hoy el resumen del resumen en 1743 es aprendido por las autoridades virreinales por simple sospecha el historiador italiano lorenzo boturini vivió en la ciudad de méxico desde 1736 y se dedicó a estudiar lenguas indígenas y a indagar sobre historia prehispánica pretendía la coronación de la virgen de guadalupe y organizó una colecta entre personas pudientes de la época con gran éxito lo que despertó envidias y fue acusado de haber ingresado a la nueva españa de modo ilegal y apropiarse de documentos de la santa inquisición no cabe duda que el hate ha existido siempre por cierto ayer anduve en la calle de lorenzo boturini aquí en la ciudad de méxico qué casualidad qué sincronicidad en 1774 por cédula real del rey de españa juan carlos tercero se concede autorización al conde de regla don pedro romero de terreros para que funde en la ciudad de méxico un montepío o casa de empeño similar al de madrid esto es debido a que todo tipo de préstamos era manejado previamente por judíos y se necesitaba que se estableciera un negocio de este tipo pero por parte de cristianos en 1820 nace en tetela hoy de ocampo puebla juan en emendez quien se distinguirá como político y militar defensor de la patria contra los invasores norteamericanos y franceses asimismo contra el imperio de maximiliano fue presidente interino del 11 de diciembre de 1876 al 17 de febrero de 1877 al morir en la ciudad de méxico el 29 de noviembre de 1894 en 1830 nace antonio plaza llamas escritor y militar mexicano enviado por sus padres a la ciudad de méxico ingresó al seminario conciliar donde se estudiaba jurisprudencia salió de allí para alistarse como soldado en las filas progresistas y en ella sirvió hasta el año de 1861 su poesía cantaba a la miseria humana a los vicios de la sociedad de su tiempo a las pasiones fallece en la ciudad de méxico el 26 de agosto de 1882 en 1853 muere en la ciudad de méxico el gran historiador lucas alamán quien naciera el 17 de octubre de 1792 en la ciudad de guanajuato fue fundador del archivo general de la nación y que al morir desempeñaba el cargo de ministro de relaciones exteriores en el gobierno de lópez de santana en 1887 nace el escritor genaro estrada quien destaca como periodista poeta novelista historiador y diplomático autor de la doctrina internacional conocida por su apellido paterno la doctrina estrada él muere el 29 de septiembre de 1937 al respecto de él te dejamos en la parte de abajo una liga para que leas más sobre su persona en 1895 nace marcelino garcía barragán militar y político mexicano participó en las filas de la revolución desde 1913 y en particular con pancho villa fue gobernador de jalisco por parte del pri de marzo del 43 al primero de febrero del 47 cuando el periodo era cuatro años negándose a ampliar su mandato a seis ocupó el cargo del secretario de la defensa nacional en el gobierno de gustavo día sordaz fallece el 3 de septiembre de 1979 1904 nace el director y guionista de cine mexicano juan bustillos oro entre sus películas destacan allí está el detalle acá las tortas por ellas aunque mal paguen los valses venían de viena y los niños de parís él muere el 10 de abril de 1988 aunque otras fuentes indican que fue el 89 1913 nace en chicontepec veracruz joaquín solano chagoya quien participa en la olimpiada de londres y gana una medalla de bronce en la prueba de los tres días en 1929 por cierre de la escuela naval pasó al heroico colegio militar donde empezó y perfeccionó su adiestramiento aunque ya no fue seleccionado él fallece el 15 de febrero del 2003 en 1915 fallece eugenio aguirre benavides general villista formó parte de la junta de jefes revolucionarios de chihuahua y la laguna que en la hacienda de la loma designó al general francisco villa como jefe de todas esas fuerzas en septiembre de 1913 sus fuerzas y las de manuel urbina no logran romper las líneas carrancistas que protegían el puerto de tampico es capturado y fusilado había nacido el 6 de septiembre de 1884 en 1964 fallece maximino martínez botánico profesor universitario de la escuela nacional de agricultura ahora la universidad autónoma de chapingo en 1941 co funda la sociedad botánica de méxico había nacido en san miguel regla hidalgo el 30 de mayo de 1888 un importante científico mexicano en 1988 fallece en monterrey nuevo león josefilla baladez de mascareñas fue profesora empírica cursó enfermería en puebla y en 1955 ingresa al inns en el 62 queda viuda de octavio mascareñas dueño del periódico semana por lo que ella toma el mando y lo dirige durante 25 años ella había nacido el 4 de marzo de 1903 en 1998 fallece en cuernabaca morelos gonzalo martínez ortega guionista y director de cine mexicano estudió durante siete años en el instituto de ciencias cinematográficas de moscú graduándose como director de cine y televisión antes de regresar a méxico fue asistente de igor talán kim en tchaikovsky de 1969 él trabajó en diversas producciones cinematográficas y televisivas él había nacido en rosalía de camargo chihuahua el 27 de abril de 1934 la imagen que ponemos en nuestro blog es proporcionada por francisco sosa el actor y sobrino del director al respecto de gonzalo martínez ortega te dejamos una liga para que vayas a leer su semblanza y en el ámbito internacional que mencionaremos que en 1537 el papa paulo tercero publica la bula sublimis deus en la que decreta que los indígenas americanos son seres humanos que tienen alma 1840 llega a este mundo el novelista y poeta británico thomas hardy quien pertenece al movimiento naturalista entre sus obras destacan remedios desesperados y lejos del mundanal ruido muere el 11 de enero de 1928 en 1882 fallece el patriota italiano giuseppe garibaldi promotor del resurgimiento o unificación de italia en el siglo 19 en 1860 forma el ejército de los camisas rojas el nace el 4 de julio de 1807 en 2011 ocurre el deceso del historiador y académico español vicente ramos pérez miembro de la academia real de cultura valenciana él había nacido el 7 de septiembre de 1919 y hasta aquí las efemérides mexicanas e internacionales del día de hoy danos un me gusta comparte con tu familia y tus amigos suscríbete al canal y sé feliz en la lectura y 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 Gracias por ver el video.